María Eugenia saltó a sus redes sociales para solicitarle a su pareja que cumpla con un deseo. Embebida en las sensaciones del amor otra vez, así camina por los senderos de la vida la China Suárez, que nada entre las mieles del enamoramiento con su nuevo novio, Ruser King. Una historia reciente, pero evidentemente muy poderosa. María Eugenia se mueve en las antípodas a su habitual comportamiento, porque ahora se anima a dedicarle mensajes muy íntimos a su pareja, se saca fotos muy románticas, le dedica comentarios y emojis en las redes sociales. Un accionar que no ejecutó con el español Armando Mena Navareño, por caso. Desde que decidió mostrarle al mundo su nueva historia de amor, con aquella maniobra de asistir a una fiesta privada post-Martín Fierro con el músico, delante de cientos de famosos, la ex de Benjamín Vicuña no duda en manifestarse totalmente embelesada con el cantante. En ese pulsión por comunicarle al planeta todo lo que vibra en su interior por Ruser King, ahora la china saltó a su Instagram para rogarle que cumpla con un anhelo, con un deseo fervoroso que late en sus fibras y que se vincula con el talento artístico del santiagueño. Resulta que la blonda posteó una historia con un video de una canción que interpretó el músico en la peña del Morphy, un tema clásico de la legendaria agrupación Los Manceros, que se llama Amor Eterno. Y agregó un mensaje contundente para su pareja. «Necesito esta versión para ayer», escribió María Eugenia en referencia a su pretensión que su novio grabe esta pieza en un estudio. Todo esto se origina en un posteo de la representante de Ruser King, quien publicó, «Ayúdenme a convencer a Tommy». Me prometió que si llego a los 5.000 comentarios en esta publi lo graba de Cheto. Ese número se superó, así que ahora será cuestión de aguardar si el ex de María Becerra cumple con su palabra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.